Música Bueno, es una fiesta de saltación a nuestra Virgen del Rosario, interceptora de la Batalla de Lepanto, en el que rendimos honores a través de la Batalla de Lepanto, en un teatro popular canario, donde nuestro auto sacramental toma la forma del siglo XV y donde intentamos poner a todos los presentes ese día aquí en la plaza de un poco el motivo que originó tal batalla y la consecuenta victoria de los cristianos y como tal, gracias a la ayuda de la Virgen del Rosario. ¡Alba! La Libreá de Valle de Guerra ha sufrido o ha experimentado muchísimos cambios a lo largo de estos siglos, teniendo en cuenta que desde 1803 se llevan realizando libreas. Al principio entendemos, y los documentos así lo recogen, que eran libreas muy austeras, muy sencillas. La evolución nos ha llevado el primer paso a la escolta de nuestros soldados, de la escuadra, como solemos llamar aquí, y el barco de la Virgen. Y con el paso, todavía más de los años, hemos evolucionado hasta esta obra teatral, vuelvo a repetir, de un teatro popular canario, el cual, bueno, pues recoge la última escenografía. Recogimos 85 actores, más la banda de música en directo, vamos, en total podemos decir que participamos cerca de 200 valleros en esta tradición. Y por diestro vienen más, de las nuestras yo calculo que no... Alá es grande y nos ofrece, a la Armada más sin pie, esto es todo lo que tienen, su gente en su cruz confía, a los que vamos a derrotar. Con el viento a favor, y con la esperada destreza, la Armada turca se prepara, casemos a Teresa. Alí bajano no veo más cura que vaciarte ya las venas. Esto es nuestro señor, Santiago y Sierra España, ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!